¡Hola! ¿Qué tal, Luna, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este videazo. Por aquí les habla Ari Luna. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ayer hicimos un video sobre la nueva maternidad que hay en AHA World y nos encantaría tener una maternidad aquí, chicos. Sería súper genial. Pero por ahora solamente vamos a disfrutar de nuestra housemaker y de la nueva tienda de bebés que pronto vendrá, chicos. Ahí tenemos el edificio de la tienda de bebés. ¿Y qué más tendrá? Pues yo pienso que va a tener así como una plaza o algo donde distraerse. Como un área exterior, así como la tiene la pet shop. ¿Qué tendrá esta tienda de bebés? Pues no lo sé, chicos. Espero que tenga un montón de cosas nuevas para bebés. Pero hoy les voy a estar enseñando unos súper hacks, chicos, que he encontrado por ahí en TikTok y en YouTube que me han encantado y no podía esperar para enseñárselos. Pero antes vamos a estar mandando unos súper saludos para Martina, Abigail, Selene306, Yamila, Annie Lovers Place, que es nueva suscriptora, a Katy Aparicio. Saludos. Saluditos para Nieves Espinosa. Feliz cumpleaños para José Joy. Feliz cumpleaños para Marco Cawar y saluditos para Hanna Ibarra. Gracias por escribirnos. Recuerden que tienen que colocar su nombre para poder saludarlos, chicos. ¿Qué les pareció el episodio de ayer de Mi Doble Vida? Estaban con los niños y Valentina les tocó cuidar a los niños de Ariluna. Ay, qué maldad lo que le estaba haciendo esa Valentina a los pobres bebés, chicos. Muy bien, voy a estar enseñándoles unos hacks, unos súper hacks a ustedes. Muy bien, que he visto por allí y me han encantado. Tenemos de decoración unos hacks aquí en la bañera. Es el primero que les voy a estar mostrando. Así que voy a dejar a los babies aquí y vamos a ir a la cocina porque quiero buscar algunas cosas para enseñarles ese súper hack. Pues estaba jugando, chicos, con Marianne y descubrimos que hay algunas cosas que se pueden vertir en la bañera y por eso hicimos ese short súper gracioso con Valentina y los bebés, Ebi Luna y Devil. Así que vamos a enseñarles cómo funciona. Pues obviamente no los pinta, no pinta a los bebés. Me encantaría que los pintara así como pasa en toca boca, que si tú colocas rojo en la cabeza les pinta el cabello. Pero miren esto, miren esto. Si colocamos aceite de oliva en la bañera, pues la llena de color verde como el aceite de oliva. Y está súper genial. Pues he intentado hacerlo con el aceite, pero no me funcionó con el aceite. Y luego lo intentamos con la vainilla y miren, la vainilla la consiguen en la bakery y está genial. Pero a mí me ha encantado esto, chicos, porque se ve súper cool. O sea, pueden tener así un baño de chocolate, un baño de limón o no sé qué cosa puede ser. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo se puede sacar el agua? Tenemos que cerrar la bañera y luego abrirla para poder sacar el agua. Pues obviamente esta se llena de aquí de la bañera facilito, súper rápido. Y así la tienen en azul, que es como aparece el agua. Pero si queremos colocarla, fíjense, con la mostaza también se llena, chicos. Es genial. Yo no sabía esto. Bueno, me ha encantado este hack, porque podemos divertirnos un montón con esto. Luego tenemos con la leche y miren, podemos llenarla de leche. También me pareció súper gracioso esto. Y ha estado súper cool. Ok, miren, también podemos llenarla de chocolate. Y viene siendo algo muy parecido a la vainilla. Vamos a cerrar y abrir. Vamos a ver si... La vainilla es más oscura, chicos. ¡Qué increíble! Miren, cierro, abro. Vamos a probar aquí donde está Evil 1. Vamos a... Aquí le vamos a colocar vainilla. Y en esta vamos a colocar chocolate. Y fíjense, es más clarita el chocolate que la vainilla. Es increíble. Este me ha gustado. Pero el más cool de todos, que es el que mejor me ha gustado... Es el que más me ha gustado, perdón. Es el de la salsa de tomate. ¡Ay, me encanta, chicos! Es un baño de sangre. ¡Me encanta! Parece como de película de terror. Y esto me ha encantado. Miren esto. Pues hice un TikTok. Cuénteme quién lo vio. ¡Ay, no sale! Ok, cuénteme quién vio el TikTok donde bañé a los gemelitos con Valentina haciéndole maldades. Pues ha quedado espectacular. Cuénteme si ustedes sabían este súper hack que podíamos hacer esto en la bañera. Pues yo no lo sabía. Aquí se los estoy enseñando. Todo lo que yo sé, se los enseño, chicos. Está cool. Está súper cool. Pues les voy a estar mostrando el nuevo código gratis que ha publicado la página de TikTok de Avatar World, chicos. Y vamos a verla súper rápido porque ha estado genial. Vamos a estar mostrándola. Y tenemos un nuevo código especial de la colección Jelly Pop. Y al parecer es para los pequeñitos. Así que vamos a ver cuál es el código. El código es Jelly4TOD. Jelly Pop. Ese es el código que tenemos que reclamar. Así que vamos a estar probando este código ahora mismo. Me llegó súper de sorpresa. Así que vamos a ir corriendo. Ya estaba terminando de grabar. Pero vamos a agregar esta parte al video. Perfecto, chicos. Vamos a darle aquí a promo code. Y vamos a colocar Jelly4TOD de Toodler de bebé pequeño. Ok. Y vamos a redimir. Y vamos a ver. Ok. Ya venimos. Ok. ¿Dónde estoy yo, chicos? ¿Dónde estoy? Yo tengo un desorden aquí. Ok. Perfecto. Este es el segundo código. Tenemos el segundo código gratis de la colección Jelly Pop. Y al parecer es para Toodlers. Así que voy a buscar a... No a Marian, chicos. Vamos a buscar a Evil Luna. Vamos a buscar a la peque Evil Luna. Y vamos a ver qué nos trae este código. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¡Ay! Es una gorrita. ¡Qué hermosura! ¡Qué bella! Está encantadora, chicos. ¡Qué hermosa! Y tiene unos zapatitos. ¡Me encanta! Vamos a colocarla de pie. ¡Qué genial! Miren qué linda se ve, Evil Luna. Y también trae un trajecito para ella. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Está súper épico este regalito. Les estaré compartiendo eso en un short. Y también estaremos haciendo al final de la semana todos los nuevos códigos gratis de la colección Jelly Pop. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este regalo. ¡Ay! Yo lo amo. ¡Me encanta! Gracias a Avatar World. Evil Luna se ve increíble. Muy bien. El siguiente hack. El siguiente secreto que vamos a estar viendo es en un video de TikTok. que acabo de ver la decoración más épica o el house tour más épico que haya visto ha estado genial. Así que voy a estar mostrándole en TikTok. Ok chicos, este es un house tour. Es la primera parte, pero es la parte que más me ha impactado. Este video tiene más de un millón de vistas en TikTok y en 10deaela.u. Me ha encantado chica. Este video está increíble. Les voy a estar mostrando. Y miren toda esta decoración. O sea, me ha encantado. Miren dónde colocó todo. Las llaves, los bolsos, las maletas. Creo que esto le habrá tomado... Fíjense, ella hizo el hack de la planta. Y tiene doble planta en la maceta. Así que ha quedado increíble. Le colocó la bañera y tiene la comida de los animalitos allí. Está súper. Luego la cocina. O sea, la cocina es algo espectacular. Miren, aquí colocó las tazas de Navidad. O sea, ya está todo súper bien pensado. Tenemos revistas de comida, té. Miren todo esto. Qué increíble. Por aquí tenemos más plantas. Y colocó el comedor justo aquí. Luego tenemos esta idea para escritorio. Que también me pareció súper cool. Puso la tabla y el teclado allí. Y el mouse. Y por aquí una hojita de contrato. Ok, Ella, eres un genio. You're a genius. I don't know. No sé. Esto está increíble. Miren esto. Tiene una misita por aquí. Esto también está genial. El área del televisor también. Me ha encantado. Pero algo que me fascinó. Y que me pareció una idea súper cool. Y es lo que les voy a estar enseñando el día de hoy. Y fue esto, chicos. Miren qué genial. Ha utilizado estos vasos grandes para colocar las flores y ponerlas en el jardín. Y me parece una idea genial. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Y les voy a enseñar este súper hack o truco de decoración. Muy bien, chicos. Y estoy aquí en el jardín de la casa. Y vamos a probar cómo se ve esto. Ay, miren qué bonito se ve, chicos. Sí se ve increíble. Debo admitirlo que se ve súper genial para la decoración de tu propio jardín. Está cool. Miren este. Este. Vamos a colocarle esta en azul. Ay, miren qué belleza. Se ve súper genial. Vamos a colocarla aquí. Vamos a arrancar una de estas. Y vamos a colocarla aquí en el amarillo. Ay, qué genial. Y luego tienen estas que también sirven para colocar flores. Creo que en este no sirve porque este es para líquidos, chicos. En este no sirve. Pero podemos colocarla aquí. Y miren qué cool se ve. Miren qué cool se ve. Podemos arreglar las flores como queramos. Tenemos para colocar un montón. Me ha encantado esto, chicos. Todas están increíbles. Cuéntame en los comentarios si te ha gustado esta opción de los vasitos para colocar las flores. Creo que es una idea súper genial que vimos en este video de TikTok. Ahora, el siguiente truco que vamos a hacer es con los bebés. Miren esto, chicos, que vi también en un video de TikTok. Y nos vamos a ir corriendo a una de las camas grandes donde quepan los dos bebés. Ok, chicos. Este es el video que les estaba comentando. Fíjense que aquí la mamá se puede sentar en la cama y están los dos pequeñitos. Y se supone que ella debe acostar a los dos bebés primero. Fíjense, ella acuesta a los dos bebés primero y luego sienta al avatar. Pero no entiendo cómo le funciona porque a mí no me ha funcionado. Y les voy a mostrar. Fíjense, acostamos a los dos personajes y yo intento sentarme y no puedo, chicos. No me funciona. Y no sé si es la cama. Vamos a probar con la otra cama que aparece. Que es la cama que tiene Merlina. Vamos a buscar. Muy bien. Y vamos a acostar. Es la cama que ella tiene en el video. Y vamos a ver si me funciona en esta cama. ¡Oh, sí, chicos! Es la cama que está bugueada. Y creo que se la voy a cambiar a Merlina. Creo que le voy a cambiar esta cama a Merlina, chicos. Porque, miren, pareciera que estuvieran montadas encima mío, ¿verdad? Y, bueno, vamos a colocarle el cuento a Ariluna. Y ella va a estar contando este cuento. Y, miren, chicos, está contando el cuento aquí. Perfecto. Aquí está Ariluna. ¡Ay! Y es el tipo de cama, chicos. Sí funciona. Pensé que no funcionaba. Así que voy a cambiarle la cama a Merlina. Vamos a pasar esta para acá. Ok, perfecto. Cuéntenme en los comentarios si les ha gustado este super bug. Pues creo que es un bug porque no funciona con la otra cama. Pero con esta sí me ha funcionado, chicos. ¡Qué increíble! Y fíjense aquí. Fíjense aquí. Yo me puedo sentar. Y puedo levantar a los dos personajes. Y me quedo yo sentada en la cama. Y puedo seguir hablando sentada desde mi cama. Díganme si no es increíble. Pues a mí me ha encantado este hack. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Pegarte un like. Seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. Adiósito. Los quiero hasta el universo y más allá. Nos vemos en un próximo video. Adiósito. Adiós.